Siento que soy yo, soy bendito, a ti que eres padre de la humanidad Para mis traídos te he olvidado, y para mis traídos te he olvidado Para mis traídos te he olvidado, y para mis traídos te he olvidado ¡Viva la compañera! ¡Viva la compañera! ¡Viva la compañera! ¡Viva la compañera! ¡Viva! ¡Viva la compañera! 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 ¡Gracias! 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 ¡Viva la compañera!